¡Ey, silencio! ¡Cállense, hocico! Unos buenos, otros malos. Siempre busco un balance de blancos. Pero siempre trae una diafragma, una buena apertura. Así el caníbal tiene más exposición. Yo no cambio de enfoque para rodar cabezas. Cámara, con la técnica, grabe cuando le vuele lente. Ya no sé, paranormal. Pero en el video, se ve baja esa resolución. Por esa mala impresión, otro cartucho. Bajarte de la nube. Debería ser más sencillo, más humilde. Tómalo como consejo de amigos. Te lo digo con la excusa de abrirte los ojos. Cada que clave, les derramo al querer un espacio por sus raíces. Y solo vine a sacar esa espina. Me dicen, ya no secciones. No se reforma por lo gráfico con esa columna. Se nota roja y es crónica. Si la primera plana. Todo por querer ser el titular. Pero en esta obra, colado. Pero se cree pilar. Solo por el metal, hasta vi que... Placa, placa. Ya ni se mueve. Hasta parece como si se sostuviese. Por eso no te... Por eso no te vendes caro y te vendes caro. Pero te doy crédito. No me cuesta nada dejarle dos sobres. Pa' que tope que sí tiene fondos. Pero no barras. Pues si digo que tengo el aquí al menos. Lo siento. Porque ella está estirando la pata. Pero pa' qué cuento. Si aquí la rata te ayuda a lavar y maneja. Si la carroza patillas. Cuando calabaza. Verla. Si esta la punta arriba. Ay, dudo que sea. Ni sienta. Pero con la aplicación correcta. Al forense te va a poner diez puntos. Eso es homicidio calificado. Me encanta entrar a los bestias. Filero de animal print. Por que te hebra. Si trae negro. Pa' que no se refleje. Clásico por el vinilo. Trastórname esa punta. Pues si la meto en él. Suena como toca disco. Se ha visto. Es bien extravagante. Se llama Fleva Flev. Por el reloj en el pecho. Cuando lo ven. Basta el fondo. Solo te deja dentro las manecillas. Como que te hicieron un mal aborto. Pero él sigue esperando. Pero él sigue esperando. A que sus sueños se hagan a la neveras. Total. Aún lo mantiene la jefa. Por eso podría decir que ella es la verga. Y tu papá como el clítoris. Pues sencillamente no la encuentra. Ese no es un tema para jugar. Imagina los traumas. Al saber que hasta la canción de Scooby-Doo tenía papá. Pero a mí. Ahora estoy pendiente de los chazos. Solo atento contra tu vida. Más te explico. Desde chico parezco de pueblo minero. Crecí en el under. Viendo cómo se movían piedras con un tipo. En zona culera desde siempre. Ahora un pendejo. Volteando letras. ¿Cree que puede sorprenderme? Si yo traje armas bien toscas, puto. Bien gordas. Se llaman doble N. Pues si se fuertean parecen tetras. Por cómo te cuelgan del puente. ¡Cuá! 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 Las líneas rojas son mala señal. Ya no le responde el brazo. Pues si le saco el hierro de la sangre. Le bajo sus defensas. Así como un lowrider. Ese fuerte. Hería. Media punta al interior del centro. Sin daño colateral. Y esa la espalda. Pa' que no pelee cada que arrafa a Márquez. Se me notan las herramientas pa' matarte. Hasta verán salir de su cabeza la mano con el destornillador. Y no es el inspector Gatchez. Porque sabe. Porque sabe. Que en tarima yo no me puedo parar. Si no es con barras. 30 kilos de metal. Como niño en teletón. Mis dedos a corazón. La mano alzada. Rasgo facial. El ojo de lado. La boca pa' arriba. El gesto todo bizarro. Yo si soy todo un artista. Pues de un Picasso. Ahí queda surrealista. ¡Parte uno! Parte dos. Parte tres y cuatro. Te dejo muchas secuelas en el asalto. Por pensar que escoto lo rajo. Desde Julio en Cesar. Si esa cabeza. Por mi decisión dividida. No se salvó por la campana. Cuando empiezo a marcar puntos. Lo pongo contra las cuerdas. Es normal que lama a la mitad. Pero yo ya tengo experiencia. Con una derecha bien extendida. Pegándole a la bolsa. Hasta parezco gobierno priista. Y claro. Vas a tirarme de lo táctil del teléfono que me aventaron. Barras de fútbol americano. Pero si me resumo a hablar de ti. Es perder contra el flaco. Perder contra mí. Subir a dos paleros. Pa' perder contra un pendejo. Que le acabó ganando el beat. Ahora buscas patrocinio. Pero ve los videos de accidentes. Cuando tienen un toque bien culero. Se calla. Nadie los mueve. Juntos. Pero antes. De cambiar el asunto. O mamar que estarás en velorio. Primero lo obvio. Que se alce. Pulcro. Lo aprendí del reno. Con un cuerno. Ese tercio pelado. Y no se me complica nada. Puedo hacerlo de frente. De espaldas. ¿Acaso hubo voz acá? Pero esa barra. La dije al derecho y al revés. Voy a hacer una función trigonométrica. Que explique por qué decirlo está bien por la verga. Pero tú que vas a saber de esas mierdas. Vas a tirar barras del chente. De Spiderman. O de la maducha ni su reventa. Pero con ver ese más de plástico. Sé que le hace daño. Que de ahí no salga pasta. Así que a mí. No me compares con esas lacras. Pues yo me ocupé de palancas. Pa' aprender a manejar un estándar. Y yo me tranza. 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 ¿Cómo ven este round de este carnal? Un pinche ruido para que no te lo... Estaba muerto a la verga. ¿Qué pedo? ¿Qué tienes que contestar, perro? No te carnal, no te carnal. ¿Qué yo? Ahora me van a aguantar ocho minutos seguidos a la verga. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Merry Christmas, tú, piti. Desde casita, por imbécil. Yo que le había traído nieve y unos esquís. Pa' que le esquiaran a la verga de aquí. Antes de que al morro le quedase la nariz de Rodolfo. Por tanto, piqui. Tociera sangre por el Sniffy. Se me adelantó la rinofarigitis. ¿Qué bueno que no viniste, G? Porque México es punchline. Pero en technique de trick es kill. Puto imbécil. Estoy matándolo en su dream. Como Freddy Kruga. Vuelve de agua ese flan. Ahora es de pie como Memphis. Y yo para escribir soy un perro. Un can como Gengi. Y su pinta bien X. Mi outline tan pegado a la barda. Que parece del moti. Y su pinta bien X. En el club estoy. Pirado como Tyler. Parado como 50. Siendo el creador como Tyler. El cacique como un 50. En el club estoy. Haciendo bombas con las lines. Hasta patrocinarme 360. Colonizando la city del smoke. En el juego como Dietrich. ¿Cuánto hasta que me den al Vegas? Como Dimitri. I'm like Mike. Pero Max, Max. Max, Max. I'm like Mike. Pero Max, Max. Como Max, Max. Como Max, Max. Believe me. De tanto shot. Le voy a joder el hígado. Como el hepatitis. Y lo devolví amarillo a Halpan. Como un souvenir de Springfield. Así es. Viviendo en las épocas de las oportunidades. Y aún así la cagas. Si hubieses nacido hace mil años. Si hubieses querido rimar. Hubieses ido para escapar de las bars. Hoy cree que la barra lo va a salvar. ¿De qué me hablas? Si yo exploto esa barra. Me volvería millonario. Como poniendo una bomba en cana. Que no tengo otro formato. Ok, ok. Chinguenla a su madre. Ustedes su formato. Me da igual. Me resbala. Pero compárense mamada. Estructurando al par cada palabra. Como lo hace Luca Puta. Y se desmarra la quijada. Por tanto menear la nuca. Son quince gramos de lavada. Media unza de dura. Suplicas son de batalla. Mi tropa al cementerio facturaba. Si la droga es un imperio. Soy el César del cartel. Mientras de las barras. Jason Pax. Shut the fuck up. Pero mejor G. Blessings de tu enfermedad. ¿Ya estás mejor? Yo creo que no la libró. Pues parecía. Pues después de su velorio. Parecía de gravedad. Por el silencio del doctor. Fue su cáncer terminal. Hasta parecía ser. Hasta parecía Juanga. Pues todos vimos su velorio. Intentando no llorar. Antes de sus siete estomboes. O el puto minuto de empezar. A la próxima que se arme un teleprompter. Un abanico. Se las mande a Watson. Iba a poner de pretexto. Que estaban en el celular. Que aventó en su batallita. Para rematar sus Jack Bars. My God. ¿Qué verga estaba pensando? Seguro pasaba por su cabeza Fermín Cuarto. Pues el machete le atravesó el cráneo. Cuando él estaba rapeando. Y perdió el control. Con tan fina edición. ¡Eh! ¡Eh! Con tan fina edición. Como no iba a ser su velorio. Voy jaja enterrado. Por eso canceló. Porque solo los rivales del cipo. Son los únicos cadáveres. Que trepan al camión. ¡Wow! Párenme o echenme agua. Que ya me le pegue tanto al culo. Como el al del holly. Es la ex fama. Les A, B, B, B. A veces la liga. Apesta fiesta catalana. Como Xavi y Iniesta soy. El tejido del centro. Yo que me iba a hacer tres chamarras. Pa' que se las llevase de recuerdo. Pa' no pasar fiona al jalpan. El logro se salvó de un trastorno del sueño. Pues ya mero se le sube el muerto. Ya estaba muerto en Cuernavaca. Ni le hubieran dado un velorio. De saber que no le iba a dar ni un casero. Mejor le daba chamba a su ruta. Y se armaban un casero. Pa' que valiera la mamada. Toda ser de cabronada. Ni la topo. Pero sé por qué es esponja. Si cada que le pide al G un Squirt. Le trae un chesco de toronja. Esta gente la entuchancla. Esta gente la entuchancla. De perdiz. Mételo un susto. Si tienes corta la pija. Puto morro. Los huevos tibios. Todavía se mata pajas. ¿Y pretendía aguantarme el ritmo? Pues esto es ser y contra muelas. Por cómo se vio bien puto el niño. Porque el morro. Porque el morro. Porque el morro. Porque el morro corre bien. Pero pega mejor. Oye esa mamón. ¿Y dónde está el cabrón? Pues si es así. Mi equipo el TMT. Se paja en el maratín. Como si fuese Floyd. Ellos me ven como Masby. Corriendo contra reloj. Con mi rodilla en su mentón. Ese negro es George Floyd. La foto de la jeta contra el muro. Como al culo de su home. Hasta cuartear la cuarta pared. Como en homenaje a Pink Floyd. Y volviendo a su velorio. Y volviendo a su velorio. Le voy a dar un machetazo a la jeta. La próxima vez que lo vea. De parte de Jason Borges. Que conviene con su playera. Chingón viernes 13 putito. Si no lo vieron que lo vean. Alerta de spoiler. El pendejo muera al final de la escena. Bien joto por una B. Como Maxi y Cardi B. Con un frasco de Saverich. Que asco alcoholizado. Voy a reformarlo padre. Y no seré tu doble A. Y eso lo vuelve Karol G. Mi niño. Hay cosas que ni en pedo se deben transmitir. Si no se vuelven un problema. Si no tenía ganas de vivir. Y le faltaban tantas yemas. Que ese chingo litro de cloro. ¿Por qué hacerle un puto tema? ¿Cómo va a tener buena She? Con esos perrinches de mierda. Luego, please. Luego, que playa. El imperio es tan bajo el agua. Que su A.K.A. Está atlantís. Pico línea pa' la margue. Pa' que resbale la margue. Como trapaní. La pico en el jardín. Como cabaní. Haciéndolos gritar más que en el tri. Giovanni. Dos santos. Contra Caín. Bájale pinche Shango. O Gunson. Dos santos. Pero un solo orún. Y un solo fin. Gustavo. Pregúntale al siete rayos. Y caché el deal. O mejor haganlo que mi click. Y váyanle bajando tres rayitas al G. Que está perdiendo el control. Es Adam Sandler en click. Es la guerra de los clones. En el game de mi país. Déjenme ponerlo así. No sabía si era el A o B.C.A. Pues desde Squid. Por su forma de fluir. Hay más azules que en los Crips. Y todos uniformados. Y todos uniformados. Como la puta police. Yo con más hielo que Cube. En la punta de mi Vic. Mis negros con actitud. Son el idioma del distribuir. Moviéndolo todo en China. Sin hablar mandarín. Barras de posgrado. Barras de posgrado. El penáculo. Un espectáculo. Con un delivery fuera del ordinal. Y este perro estaba muerto al aceptar. Yo solo le iba a echar cálculo. No entendí de forma visceral. Entendí de forma visceral. Lo de divida y vencerás. Yo le di forma literal. Porque voy a restarle cada gramo. Los 21 al cuadrado. Como recibiendo en el despacho. Con 441 apuntándolo. Multiplico al putito por tíos. Son jodidos. 32 por cartucho. Primo. Me lo está apuntando. Es el 404. Es el 404. Despejando al X de la ecación. De su nombre de incógnita a las soluciones. Y le dando valor. Pero darle valor agregado al valor de X. Cuando X solo vale lo que el 404. Si lo tiene al lado. Oh mami. ¿Cómo le iban a atar de todas formas? Si el culo lo anda en burro. Y en la jalpa no hay de otra. Me llamaron para encerrarlo entre barras. Para sacar su valor absoluto. Pero encerraba toda la X entre barras. ¿Qué valor tenía en absoluto? Su ruca me llamó y me dijo. Ya no aguanto al puto G. Conmigo terminó sonriendo ese. Ese es el punto G. Pobre vato. Pobre vato. Me enseñó a vivir a los San Judas. A la zurda del punto. Estamos enteros. Por la D.R. No hacen ni uno puta. En la calle se entiende lo que decimos. Mis barras. Hablando tanto del G. Que parece que entraron al punto. Y no es un simulacro. Pero eso es punto y aparte. La mente voy a despejarte. Aunque implique dejarte por partes. Solo volviendo. Putón. Yo soy el error. 404. Por más que buscara. Nunca iba a encontrarme. Putón. Solo volviéndolo de la tasa de mortalidad. En las escritas. Sus números serían reales. Esas no son un favor. Y mantente por la tangente. Mis barras más tangente. Man. Atenme. Atento. La próxima vez que lo vea. Van a ver. Me arrancar con mis manos. Fracción por fracción. Tumbarle los dientes. Para conocerlo de raíz. Llegar hasta el núcleo. Estoy postulando un teorema. Pues así se habla de forma irracional. De quebrados. Hijos de perras. ¡No! Alge, Alge Vars. ¿Pero qué vas a ver de mate? Si lo educó el reno y le entendí al profe. Y hoy faltó a clase. Y hoy faltó a clase. Y yo me grabé los temas. Como monte fue el tote. Aquí se habla en barras y puntos. Es la clave. Morse. Soy el valor. Números y letras. Con el pie elevado. Emputado a la verga. Fucking G. Todo dirty. Todo skinny. ¿Qué vas a ver de luz y fuerza? Si es un suicida sin corte. Porque ese G está bien tendido. Del puto cable se cuelga. Es el peso del diablito. Como su ruca. Que se pasa de corriente cuando está encima del G. O como su clica. Que solo espera que el Luca pase por encima del G. O que lo pasa un rayo al joto. Como el lobo de Gatorade. Él es un G. Él es un G. Por exagerado. Ya le hiperbolé. Es la personificación del fracaso. Mis versos aliteratos. Como el cuadro Picasso. O el cuadrilátero Aluca. O la reina Aluca. O la media Aluca. Él no podría ni hablar ni en metáfora. No hay nada real en su pluma. Desde su acá. Nada es real. Y mis líneas son droga para el cerebro. Experimental es el de Metaultra. De sus batallas. Ni los de su liga hablan puta. Y yo siempre. Y yo soy el doble H. Siempre estoy encima del G. Pero como callado. Porque el H es muda. Uca. Piedad al G. No cache el vergazo. Y mi vino. Pa' que le des figuras. ¿Qué es que? ¿Abuso del inglés? Pues este tiro ha de ser. Bispín contra San Pierre. Para que así tenga lógica. Que abuse del inglés. Como por suena es la cura. Y eso solo le enseña basura. Que donde figura mi retórica. Tú no figuras. Gracias por venir, puta. ¿Qué les pareció esta pincha masacre de barras? Quiero escuchar un pinche ruido para estos dos carnales. Y yo. ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias!